La inesperada respuesta de la hija de Agustina Cherry después de una hazaña. La actriz argentina compartió con sus fanáticos un divertido momento. Agustina Cherry es mamá full time y muchas veces comparte situaciones con sus hijos que divierten a sus más de 2 millones de seguidores en las redes sociales. Esta vez, mostró la reacción de Alba, su tercera hija quien es fruto de su amor con el músico Tomás Vera. A través de su cuenta oficial de Instagram, Agustina Cherry subió un video en donde le consultaba a la más pequeña de la casa sobre un problema en el que acababa de meterse. ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? Le consultó la actriz argentina al enfocarle todas las manos rojas. Es pintura, aseguró Alba con total inocencia y sin intentar esconder lo que había hecho. De inmediato, Agustina Cherry quiso saber cómo había logrado eso. ¿Y qué estabas haciendo? La nena afirmó que estaba haciendo un dibujo y cuando le preguntó para quién, con mucha dulzura contestó, para vos. Automáticamente, la artista cambió el tono de su voz, ya que no podía enojarse ante esta muestra de cariño y le explicó a la niña. Está bien, Gordy, pero tiraste todo al piso, todo tirado ahí y manchado. ¿Qué hacemos ahora? Como si se tratara de una genial idea, la menor dijo, ajá. Podemos lavarnos las manos. Divina. Agustina Cherry, en la dulce espera. Hace unas semanas, la reconocida artista vivió uno de los viajes más increíbles junto a su familia en Bucios, Brasil, ubicado al este de Río de Janeiro. En sus redes sociales mostró feliz con su pancita de siete meses de gestación y algunos momentos de su merecido descanso. Últimas vacaciones de este equipo de cinco. Para las próximas seremos seis, expresó emocionada la artista al colgar una postal desde la piscina en bikini y un sombrero para cubrirse del sol. Luego, publicó otra imagen en donde se la ve en la playa por comprar los típicos choclos con manteca. Antojo al alcance de la mano. Y nos volvemos a casa a esperar la llegada del nuevo integrante, afirmó luego Agustina, mientras que agregó, descansamos, paseamos, comimos rico y fuimos felices. Gracias a todos los que fueron parte y a ustedes por acompañarnos con mensajes tan lindos.